Tarde con que soy amarillo No quieres, te ves Te la he tirado en directo como 5 veces Buenas tardes, Foyo Podcast nuevamente aquí con la profesora de Derecho Civil Claudia Bavamondes y asesora del Conservador de Bienes Raíces de Santiago Muchas gracias por compartir otra vez con nosotros en este programa Muchas gracias Carlos, muchas gracias al equipo de Gramatical y de Idealex que realiza estos ciclos de podcast y felicitaciones también por esta segunda temporada de esta temática Muchas gracias y hoy nos vamos a referir a un tema que te es muy familiar es a propósito de la responsabilidad de los conservadores y de los notarios y una primera pregunta refiere a qué novedades nos podría traer quizás en materia de responsabilidad civil al proyecto de ley que pretende reformar la institucionalidad notarial y de los conservadores a nivel nacional A ver, las novedades en materia de responsabilidad no son tantas más bien implican la materialización de algunas prácticas que sí se llevaban a nivel jurisprudencial por ejemplo, se regula expresamente ahora la responsabilidad de los dependientes de las notarías de manera expresa y sin necesidad de recurrir a las reglas generales del código civil O sea, se consagra una hipótesis específica de responsabilidad por el hecho ajeno Exactamente, se consagra ahora porque se permite que el notario trabaje con asesores y asistentes pero los dependientes de su notaría son civil y disciplinariamente responsables ahora Lo mismo ocurre con las suplencias, los suplentes, los notarios suplentes que se nombren cuando el notario está impedido de ejercer sus funciones también responden civil y disciplinariamente pero a través del notario titular De acuerdo Y ahí eso sí hay una objeción que planteó la Corte Suprema cuando se le pidió un informe respecto del proyecto de ley que es que hay una hipótesis en la cual la Corte de Apelaciones puede nombrar al notario suplente si es que no lo elige el notario titular y aún así sigue respondiendo de los hechos de este suplente Claro, sería más bien una garantía más que una responsabilidad puesto que no tendría injerencia en nominarlo Bueno, entiendo entonces que van a haber algunas hipótesis de culpa infraccional tal como existen en la actualidad de lo cual se podría derivar la culpa de conservadores y notarios pero sigue reinando me parece la Lex Artis y me gustaría saber aquí ¿Cómo se construye en definitiva la Lex Artis del notario, del conservador? Se trata sin duda de una cuestión importante en cuanto a definir la culpa profesional aunque acotada a estos dos ámbitos ¿Cómo tú ves esa construcción de la Lex Artis? Yo la veo como una construcción lenta, hasta el momento ha sido una construcción lenta bueno, responde también a la antigüedad de la legislación tanto el reglamento del registro conservatorio es muy antiguo son dos años después de que se dicta el Código Civil luego el Código Orgánico de Tribunales es el que reglamenta toda la responsabilidad respecto del notario y parte de la de los conservadores por lo tanto efectivamente ha sido paulatina pero a esto ha aportado recientemente la doctrina que ha tomado un poco más de interés por el tema y algunos fallos de los tribunales también han aportado en cierta medida las conductas que tienen que llevar adelante notarios y conservadores estableciendo a mi juicio correctamente un estándar de conducta más alto que la mera culpa infraccional es decir, si uno toma como culpa infraccional la vulneración de los deberes o las funciones que se establecen en el listado de la legislación efectivamente los tribunales hoy en día están exigiendo un estándar mucho más alto y quizás el gran paso que se está produciendo hoy en día es la necesidad de incorporar tecnologías en los oficios ese ha sido quizás o va a ser probablemente el gran avance en la Lex Artis como elemento que la va a integrar en los próximos años y mencionaba una cierta manifestación en los tribunales de sentencias pero yo percibo que hay una desigualdad porque existen algunos casos en materia de responsabilidad de notario pero en el caso de los conservadores la verdad que es muy escasa en general hay pocos casos de responsabilidad de notario pero hay muy pocos casos de conservador tu opinión sobre la razón por la cual existe una manifestación tan tímida no se equivocan es muy raro que se demande hay arreglos antes de que es una posibilidad qué es lo que explica esta presencia tan tímida en los tribunales de las demandas contra estas personas yo creo que esto puede obedecer a dos factores uno que efectivamente el sistema puede que funcione o no funcione tan mal como uno piensa en cuanto por lo menos a la responsabilidad de estos funcionarios si es cierto que prestan un mal servicio a algunos eso es verdad, de eso no hay duda y que hay disparidad en los servicios que prestan a nivel nacional también eso es cierto pero en cuanto a la función que cumplen tienden a ser un servicio correcto y de hecho eso mismo lo identificó el informe de la Fiscalía Nacional Económica del año 2018 señala que efectivamente ha cumplido los objetivos que se plantearon al momento de establecerlo eso por una parte los problemas generalmente se pueden dar más bien a nivel de los contratantes problemas entre los contratantes pero no tanto por lo que realice el notario o el conservador salvo por ejemplo casos en los cuales haya dobles inscripciones o efectivamente el notario no acredite la identidad como corresponde de las partes no revise correctamente los poderes, etc. o sea, cumpla efectivamente ¿Y hay muchas transacciones? ¿O hay seguros complementivos que permitan la salida? Ese es un buen punto porque como en Chile nosotros seguimos una tradición de notariado latino y en el fondo también de registro más bien latino y no tanto anglosajón nos exige que sea el usuario el que contrate un seguro sino que en este caso quienes contratan el seguro porque tienen una responsabilidad que proviene de la ley es el propio conservador y es el propio notario entonces muchas veces el conservador como ya sabe que el tribunal le va a exigir un estándar de conducta muy alto que obede incluso a una responsabilidad objetivada como empresario finalmente prefieren en el fondo llegar a un acuerdo y pagar a través del seguro correspondiente Claro, de alguna manera bueno, yo noto una cierta desigualdad entre lo que es el comportamiento o conducta de los conservadores y los notarios pero en el ámbito notarial pareciera ser que han quedado en Chile como tamponeros que es una crítica frecuente sin que asuman deberes de información deberes de consejo ¿A ti te parece que dentro del Alexarti existe un deber de información o un deber de consejo de notarios y conservadores o en realidad simplemente basta que esta minuta fue redactada por un abogado y si la compraventa es entre cónyuges el notario no debiera decir nada o en cambio debiera establecerse ese tipo de deberes Yo creo que sí, que efectivamente dentro del Alexarti bueno, como te decía hace un minuto yo creo que uno de los grandes hitos es incorporar la tecnología y el otro es incorporar este deber de consejo o de asesoría en cierta medida especialmente cuando se ve una desigualdad entre las partes sobre todo cuando también cuando surgen problemas que saltan a la vista al momento de redactar el instrumento de hecho, por ejemplo, no tienen valor instrumentos que se protocolicen que tengan objeto o causa ilícita entonces debería también guiarse eso debería poder ser una pauta quizás para guiar la labor del notario que se realiza muchas veces en regiones el notario más pequeño es el que va y asesora generalmente a las partes en ese sentido o sea, en el sentido de darle consejo de ayudarlo a redactar sus escrituras o sus instrumentos y es eso lo que se debería replicar en los otros notarios para eso, por ejemplo, el ideal sería contar con más notarías para que no estuviesen sobrecargadas de trabajo y pudiesen efectivamente entregar un servicio correcto al usuario para cumplir con el afán de justicia preventiva que se plantea en un momento eso sí lo hace el conservador en cierta medida pero en cuanto todo dependerá de cómo se interprete la norma si es que ellos pueden en el fondo solamente identificar y rechazar los casos de nulidad absoluta o también podrían rechazar casos de nulidad relativa que eso ha sido una tremenda discusión que no se soluciona con el proyecto que se está presentando ahora Bueno, también es un hecho cierto a mí me parece y se dice en la prensa en todos lados que tanto notarios como conservadores tienen unos ingresos muy suculentos de hecho, ahí hay una crítica de cómo es posible que con una función pública tengan ingresos tan significativos y esa cuestión me parece que puede tener relación con lo que has mencionado ahora la tecnología ¿Por qué no se invierte en tecnología? Hay conservadores que tienen una tecnología de punta hay otros que están en la edad de piedra que lo único que falta es que sigan escribiendo a mano las inscripciones y por otro lado están también notarios que siguen elevando a sus ojos el carní de identidad para identificar a la persona mientras otras notarías en cambio tienen una tecnología de índole biométrica o con instrumental infraestructura más adecuada para poder ratificar la individualización de quienes comparecen ¿Eso qué influencia tiene en la responsabilidad? porque muchos notarios no sé, en el caso de los conservadores se excusan diciendo bueno, este es el protocolo que yo tengo y en ese sentido también la jurisprudencia a veces avala ese tipo de prácticas como suficiente y que sería un error una fatalidad una desgracia que los comparecientes eran otros aunque no exista inversión en esta tecnología Yo creo que efectivamente la ley en ese sentido apunta a algo correcto que es efectivamente exigir más tecnología de parte de los notarios y los conservadores para que no tengan precisamente esta excusa de decir que bueno, a mí la ley no me lo exige entonces no lo implemento pero es cierto que debiese destinarse una mayor inversión en tecnología ahora, también es cierto que hay notarios pequeños o conservadores pequeños que no logran tener economías de escalas para implementar esas tecnologías con mayor, digamos con mayor rigor entonces lo que proponía el informe de la Fiscalía Nacional Económica es generar consorcios asociaciones o redes entre notarios y conservadores más pequeños o que los más grandes digamos asesoren a los más chicos y les provean de ciertas tecnologías de manera gratuita o mucho más barata pero quizás hay otro problema que siempre hay que considerar que la conectividad en el país no es la misma entonces hay lugares muy apartados en los cuales efectivamente la inversión puede que sea muchísimo más alta y puede que incluso no se logre porque el sistema se va a caer porque internet se va a caer entonces hay que tener siempre el resguardo si bien es cierto apuntar hacia lo tecnológico pero ojalá tener siempre el resguardo de papel bueno esa diferencia se manifiesta de manera muy elocuente en materia de conservadores ¿no? el conservador de Santiago la tecnología a simple vista es de punta pero hay otros conservadores que son muy precarios y que tienen un retardo significativo ahora el estándar de diligencia debiera ser distinto según la localidad o debiera ser un patrón abstracto y objetivo para todo Chile lo mismo en los notarios hay que hacer ciertas distinciones yo creo que habría que hacer una distinción yo creo que en el fondo los conservadores que tienen más ingresos que tienen más economías de escala o aquellos que por ejemplo cumplen la función de conservador y de notario al mismo tiempo que pueden tener más ingresos a eso efectivamente habría que incorporar ciertos elementos pese a crear el estándar de conducta más bien objetivo y general ir incorporando algunos elementos que podrían modificar la responsabilidad en algún otro caso como hablábamos ahora los problemas de conectividad que tienen muchos conservadores quizás la menor asesoría a la que pueden acceder algunos notarios también eso podrían ser elementos que el estándar de conducta haga que se disminuya en ciertos casos una última pregunta ya termina el tiempo pero quizás debería haber sido de las primeras preguntas pero ahora se me plantea ¿contractual o extracontractual? ah, buena pregunta en general a ver la doctrina que ha escrito recientemente al menos estima que debería ser contractual porque pese a que lo que existe es un arancel y no es en el fondo genuinamente un precio pero se paga una contraprestación por un servicio y tienden a ser contractos medio forzosos heterodoxos en algún sentido ahora las demandas generalmente se presentan por extracontractual y los tribunales igualmente las aceptan en ese sentido no hay objeciones digamos y hay una cierta opción para la víctima en los hechos finalmente para elegir la vía que se ejerza en ciertas ocasiones se trata genuinamente un tercero que lo suplantaron bueno ahí queda más clara que es extracontractual la diferencia cuando existe un servicio bueno muchas gracias Claudia por compartir nuevamente siempre es un placer poder tenerte acá en el programa y espero que en otra ocasión podamos escoger otra temática para discutir en podcast la próxima vez muchas gracias Carlos muchas gracias al público a Idealex y a Gramatical Blanco ya no amarillo Illuminati un ángel un ángel no es que si no además en la otra aparecía y animé y iba a decir pero esta pobre mujer que le pasó de un año para otro la pandemia tú ya se vas a subir a Martí y te la culpo la pandemia la pandemia